20 horas Cierrese el sistema electrónico ¿Quién falta? Sigue abierto el sistema ¿Ya estamos? Cierrese el sistema electrónico De votación Se emitieron 413 votos a favor Cero abstenciones Y 49 en contra Repítame por favor La cifra señor diputado Se emitieron 413 votos a favor Cero abstenciones Y 49 en contra Ciudadano presidente Bueno Aprobado En lo general Y en lo particular Los artículos y anexos No impugnados Por 413 votos Siendo Siendo las 8 de la noche Con 4 minutos Queda aprobado En lo general Y en lo particular Los artículos no impugnados El presupuesto De egresos De la federación 2018 2018 De la federación De la federación called Per Ein De la shortage De la ley De la residency De la federación Gracias por ver el video.